Música Desbarramos totalmente ese llamado de la Asociación Nacional de Dueños de Farmacia, la Unión de Farmacia, ya que Salud Pública sabe que la única persona autorizada para vender medicamentos son las farmacias, que tienen licencias para vender farmacias, y la salud del pueblo no se puede poner en manos de todo el mundo, ya que es una cosa muy delicada, y que sabe un colmadero, que vende arroba, bistuelas, cosas por el estilo, saber para qué sirve un medicamento, cuándo debe usarlo, cómo debe usarlo, así que es una cosa, yo creo que fuera de órbita, como decimos, del cielo a la tierra, ya que la salud del pueblo no puede poner en manos de todo el mundo. ¿Tienen ustedes conocimientos de cuántas personas han sido, podríamos decir, intoxicadas, o ha tenido algún tipo de inconveniente con estos medicamentos comprados en colmados? Los colmados venden siempre algunos medicamentos, así de winazol, acetaminofén, siempre toda la vida vendidos, tonterías así, aún así, la mayoría son productos falsificados, que traen de contrabando, los venden falsificados, ya que los laboratorios no les venden directamente a los colmados, así que la salud del pueblo no puede poner en manos de todo el mundo. Los medicamentos, para que la persona esté consciente y segura de lo que va a usar, deben ir a comprar sus medicamentos en la farmacia autorizada por salud pública.